Gracias por estar muy cercano. De lento. De lento. Gracias. Hola. Gracias por estar muy cercano. Y lo baila, y lo baila, y lo mueve sin parar. Y lo mueve, y lo mueve, la osita bailarina. Y lo baila, y lo baila, y lo mueve sin parar. Se menea por aquí, se menea por allá. La mano en la cintura y comienza a bailar. Se menea por aquí, se menea por allá. La mano en la cintura y comienza a bailar. Y brinca, y brinca, la osita. Se agacha, se agacha, la osita. Y brinca, y brinca, la osita. Se agacha, se agacha, la osita. Se menea por aquí, se menea por allá. La mano en la cintura y comienza a bailar. Menea por aquí